Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Notificación de celular, sobres, 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 me traigo el micrófono acá. Sobres de 100.000, vengo, entro acá y hay sobres de 100.000. ¿Entonces qué? Paco Penin grabado. Dije que iba a agotar las posibilidades de encontrarme a la pulga, Ronaldo, Suárez o Neymar Tots. Preferentemente la pulga, digo, preferentemente la pulga. Aunque Ronaldo me gustaría encontrármelo porque a lo largo de este FIFA no lo he tenido. Y los sobres de 100.000 son por excelencia los mejores. Así que voy a abrir esos 5 y vamos a ver qué sale. Amigos, ya saben, like, suscribirse. Ya saben que si quieren comprar monedas, en la descripción del video van a encontrar absolutamente toda la información. Link de compra, tutorial de compra, código de descuento. Toda la papa en IGBAUT más mi código SEBASFIFA. Los invito a comprar monedas porque las monedas tienen esa papa que se necesita para poder encontrar los bombazos. Vamos con el primero, sobres de 100.000. Ahora sí, dale A. Quiero de Potato la papa. Papá. No voy a hacer ningún chiste acerca del último partido de la Copa América porque no quiero vivir sensibilidades. Pero además tampoco quiero quedarme regalado porque prefiero toda la vida haber ganado la final y no el partido que ganamos. Pero por el partido se comienza. Espero que Argentina gane algo, por favor. No quedan muchos, son 5. Es algo como muy exclusivo. Y vamos con el segundo. E-Sport, I need one blue. Azul, tots. De arriba preferentemente. Neuer, y sí, un arquerazo. O sea, Neuer, Benzema. O sea, esto en la semana 4 del juego, sí, 10, era un top de cacho. Pero hoy no es ni un top de Juli 3P, te lo juro por Dios, boludo. O sea, con todo el respeto que le tengo a Juli 3P. Quedan 3 y expiran en 4 minutos. Por ahí quedó un Ronaldo, quedan 3 minutos 45. Y por ahí quedaron un Ronaldo, una pulita ahí para lo último. No, no, unos jugadorazos me están tocando. Ahora Lote Sánchez, otro chileno. Carta terrible, pero no es lo que estoy buscando. No, no, lejos está de lo que estoy buscando, hermano. Por más de que hace 2 minutos dije que me quedaban 3, 3 minutos, 3.45. Estar abriendo esto te genera una ansiedad que te querés comer el mate. ¿Qué? 2 minutos 51. 2 minutos 51. Dale, boludo, no sea sortiva. No puedo terminar el año virgo de Messi otra vez. Pulga vení, hermano. Mirá lo que es este sobra de mierda. Pirlo, un crack, crack, genio, leyenda. Claro, pero no me toca el Pirlo del FIFA 2008. Me toca el Pirlo del 2016 que vale descarte y 15.000 monedas a Trodem. Último sobre, 2 minutos 07. Lo voy a abrir cuando quede 1 minuto 45. No antes. Lo sentí, ¿eh? Lo sentí que cuando diga 1 minuto 45 ahí lo abro. Último sobre. Ya saben, amigos, mis redes sociales las encuentran en la descripción del video. 1.45. Sí, 1.45. Te lo pido, por favor, Ea. I need the blue. One pull is blue. ¡Qué la verga! Me han robado. Marquisio, crack. Te guardé, crack. No sirve nada. No sirve de nada. Cinco sobres. A ver, amigos, me la tiré. O sea, fue el último intento. No sé cuántas más alternativas y chances de sobres de 100 van a quedar con este equipo de los mejores stocks de eSport, pero me la jugué. Intenté, intenté encontrarlo y así todo, sé rapio. Así que los invito a darle like. Los invito a dejarme su mensaje. Han abierto sobres de 100. ¿Qué les ha tocado? Quiero fotos. En la descripción tienen mi Twitter, mis redes sociales. Los invito a seguirme. Estar más cerca, mejor conectados. Que la comunicación sea más rápida. Y bueno, nada. Nos vemos en el próximo video. Esto ha sido todo. Tengo una calentura. No se imaginan caliente, caliente, caliente. Porque quería un blue eye. Chau. Hijo de puta, bludo. Si puede ser tan hijo de puta, tan ladrón y es por... Mirá las medias que están saliendo. Terrible. Mirá las medias que están saliendo.